Hola, hola chicas, bienvenidas, bienvenidas a un video más, gracias por haberle dado click a este video y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, como ven el título y la portada del video tenemos la decoración de aquí, de este humilde hogar, de esta casita el día de hoy, la decoración de mi comedor así que, este, pues yo le voy a estar dando una idea en esta ocasión les quería hacer un video un poquito más largo, pero dije yo, no, mejor porque hay muchas personas que realmente, chicas, no les gustan los videos largos y pues respeto eso, queremos tratar aquí en el canal de pues darle también un poquito de gusto a nuestra gente querida que nos está apoyando siempre muchísimas gracias y mil gracias por todo eso así que el día de hoy solamente tenemos este videíto, no muy largo, algo corto para que ustedes, este, pues puedan tener alguna idea, alguna inspiración que ustedes puedan tomar y les pueda servir este videíto el día de hoy ojalá y si les sirva, ojalá y les guste regálame un like, no se te olvide si te gustó este videíto regálame un like, suscríbete si eres nuevo en el canal activa también la campanita de notificaciones para que te llegue a la notificación cada vez que subimos video en este canal así que espero que te motives a, pues arreglar también tu comedor para esta temporada de otoño tan bonito y tan especial siento yo, no sé, en lo personal me encanta esta temporada de otoño es súper bonito la decoración y todo lo que contiene otoño es hermoso así que espero y te agrade este videíto, quédate ahí sentadita y vamos con el video que ojalá y te guste más que nada y me regales un like, gracias y las dejo con el video bueno mi gente, como pueden ver, este es mi comedor estas son las sillas que tenemos aquí ya gracias a Dios tengo ya las sillas que yo quería para este comedor así que pues de este color son mis sillas ahorita tengo cuatro en tonos azules es un azul marino muy bonito la tela de estas sillas son como terciopelo súper suavecitas y más que nada súper fácil de limpiar también acabo de ordenar que no tiene mucho que me llegaron estas otras dos que van en la esquina mi comedor mi gente es para ocho personas se hace mucho más grande pero por el momento las tenemos así para seis sillas pero esta mesa pues se hace mucho más grande es más larga pero yo la tengo ahorita así para esta pequeña familia tengo estas decoraciones aquí lo que es la lámpara tengo casi como pueden ver cositas de color oro color plateado lo que pasa que me encanta me encantan estas tonalidades y estos tipos de diseños tengo pues así ya mi comedor sin nada chicas voy a estar utilizando este caminito de tela que la verdad la agarré 40% de descuento chicas en Hobby Lobby la pueden encontrar aún las tienen y me costó valía casi 20 dólares me costó 11 dólares por todo pagué por ella la verdad me pareció un precio genial y me encanta que tiene pues estas tonalidades y un poquito de naranjita pues a la temporada de otoño ¡Gracias! 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 Voy a estar utilizando estos candelabros y estas velitas del Dollar Tree. Estos candelabros, como muchos de ustedes saben, los compré en el Tree Store, en las tiendas de segunda mano. Son tres piezas, chicas, pero creo que voy a agregar solamente dos porque no quiero sobre recargar tampoco el comedor. Yo siento que no se iba a ver bien. No sé ustedes qué opinen, denme sus consejos. El otro más grande lo voy a estar poniendo en lo que es la mesita del recibidor que tengo ahí enfrente del comedor. Así que ustedes van a ver cómo queda. En mi opinión me gustó así, pero ustedes déjenme saber cómo me quedaría bien estos candelabros. Denme una idea ahí. Así que pues vamos a seguir decorando aquí esta hermosa área de mi casa. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente querida, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber visto este videíto. Hasta el final, no se te olvide de regalarme un like si te gustó, compartir el video si gustas, claro. Así que pues si eres nueva, ya sabes, suscríbete al canal y bienvenida a este humilde hogar, bienvenida. Espero que les haya gustado esta primera idea. Voy a estar trayéndoles próximamente otras ideas, otros videítos más para comedor, para este otoño. Así que espérenlo muy pronto que vamos a tener otros videítos, otras ideítas más. La verdad que a mí me encantó. Como pueden ver, estilicé tonos blancos, dorados y pues no olvidándome de este hermoso otoño, estos colores otoñales que la verdad que me encantan, como les digo. Y como también pudieron ver en lo que es en el comedor, estuve utilizando calabacitas azules. Yo creo que me encantaron, me gustan como se ven las calabacitas azules que compramos en Hobby Lobby. Creo que va perfectamente bien con la decoración y la combinación con mi silla, las cuatro sillas que tenemos en el comedor. Así que espero que les haya gustado. Mil bendiciones para todas ustedes que tengan muchas, muchas bendiciones en su vida, en su hogar. Y suerte y éxito en cualquier proyecto que estés realizando por el momento. Así que nos vemos próximamente en otro videíto más. Gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!